Presentamos el show de Silvio, gracias a 30 de septiembre, a petición popular, se repite la historia Silvio Mora en el Teatro Chao, cuarto nivel de Agora Mall Si, 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 el programa más popular de las redes sociales ¡Pan! El show de Silvio, mamacita, esto sí está bueno Hoy me siento feliz y contento porque el show de Silvio se ha vuelto un documental de la música dominicana Tratando de investigar la historia de los cantantes, pero también de los músicos, de los compositores y de los arreglistas Y hoy tenemos la oportunidad de tener aquí un ser humano que reúne todas esas condiciones Cantante, arreglista, músico y compositor Compositor de grandes éxitos que yo sé que cuando yo comience a decírselo Usted va a decir, ¿cómo? Ejemplo En los años 80, una agrupación femenina que logró pegar con esa súper cantante Minosca Un tema que dice A la que anda por ahí, coqueteando a mi marido No hay esa que me lo quite Él es el compositor de ese tema Pero no solamente con el merengue Si nos vamos hacia la bachata Y escuchamos un tema del maestro Luis Vargas Me está asfixiando una pena Siento que me falta el aire No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo Me está asfixiando una pena Siento que me falta Él fue que escribió ese tema También le escribió otro palo a Luis Vargas Tú vas a tender tu ropa en el alambre mío También ese león fue que escribió ese tema Pero si nos vamos con lluevera Esa hermosa bachata que dice Aunque me le pongan vidrio Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Mira que yo me lo sé Porque todos los temas de él son éxitos También fue el que lo escribió Y también lluevera le cogió uno que dice Ay coge cuadre mami Ay coge cuadre mami Que sufren los servidiosos Ay coge cuadre mi amor Ese león fue el que escribió ese tema Pero también le ha escrito a salseros Antoni Santo Le cogió el tema que dice Tan solo una dosis de amor Tan solo una dosis de amor Para estar al lado de ella Demasiados éxitos Vamos a hablar de todo eso aquí Con nosotros Un líder de la música dominicana Un científico de la música dominicana El maestro Enrique Félix Ay mamacita Eso sí está bueno Margarita y hombre Margarita y hombre Margarita y hombre Cerveza se toma bien fría El té se toma caliente Mátate y anda Afírmalo ahora Que ya te ha sanado Mi hermano Ay escúchame Pero presentarte a ti Hay que prepararse Eso no es fácil Demasiados éxitos Gracias, gracias Para la gloria de Dios Feliz de estar aquí Me hacía falta Darme este Auténtico baño de pueblo En tu programa Que cada día Crece más En audiencia Y que no se puede esperar Menos de ti Gracias Enrique Para mí es un honor Tenerte aquí Yo tenía el deseo De lograr esta entrevista Y fíjate que esta presentación No se me ha hecho Difícil hacerla Mucha gente dirá Silvio Mora Se prepara Estudia Cuando tú admiras Un artista Cuando tú admiras Las creaciones Que él ha hecho Se hace fácil Y esta presentación Yo me la gocé Fíjate que yo me sé Todos los temas Me lo estoy gozando Y yo sé que así como Yo me la gocé El pueblo dominicano También se ha gozado Todos esos éxitos Que tú has hecho Y yo soy un freco Porque no he mencionado Los éxitos tuyos En tu voz Que has logrado Solamente mencioné Lo que le ha hecho A otro artista ¿Cómo te sientes hermano De tantos logros En la música? Yo me siento Muy agradecido de Dios En primer lugar Porque es Él es A través de su Espíritu Santo El dador De los dones De estos talentos Y también agradecido Del público Que lo ha acogido Y de los artistas Que me han pedido Que le escriba canciones Se te olvidó Por ejemplo Aníbal Bravo Cuando iba a lanzar A Tony Bravo Que dice Su amor Me tiene Ay sí Soñando con las alturas Ay sí Esa muchacha Tiene que ser mía Antes del día De su investidura Saludo Mía 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 La 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 chica Tiene que ser mía Antes del día De su investidura Tu amor Tú me tienes mamá Soñando con las alturas Esta muchacha Tiene que ser mía Antes del día De su investidura Mía 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 Tony Bravo Me dijo Que tocó Pila de 15 años Y que tocaron Muchísimo baile Con ese tema Claro Wow Dios te bendiga Enrique Bueno Se me olvidó También decir Que Enrique Félix En el año 1985 Lanza Un tema clásico Del merengue El melao De Mireya ¿Cuál será El melao Que tiene Mireya? Ay ¿Cuál será El melao Que tiene Mireya? Con tu voz Y el arreglo Musical De ese tema La composición Es de Enrique Félix Pero adivinen Quién fue Que le hizo El arreglo A Enrique Félix Quién fue Dígalo usted mismo El maestro Juan Luis Guerra Humildemente Ese piano Una combinación De Juan Luis ¿Y quién toca el piano Ahí? Ramón Orlando Ramón Usted fue muy humilde En esa época La tambora Catarey Catarey Y por ahí Y por ahí Esa élite De músicos Todos estrella Un éxito Un éxito Un éxito Pero me huele Es que usted mete una frecura Mira usted sabe que en el show de Silvio Yo suelto cosas así Sí Ahí me suena como Bienvenidos Rodríguez Estaba ahí Obviamente Bienvenidos Rodríguez Fue el productor ejecutivo Del tema Ok Él fue que le pidió A Juan Luis Que me hiciera El arreglo Ok Y lo lanzó Es un tema Que no O sea El tema del melado de Mireia No se queda Fuera en ninguna entrevista La gente me hace preguntas Sobre él Que cómo surgió Que quién es Mireia Y estamos aquí Para también responder eso No, no, no Tú caíste en un gancho En esta entrevista Tú no sabes Dónde tú llegaste El show de Silvio No tiene guiones De adelante para atrás De atrás para adelante Entonces ahora mismo Paramos todos Y nos vamos para atrás De dónde es Enrique Félix Yo soy oriundo De Tamayo Provincia Bauruco Próximo a Barahona Ay mamacita Allí yo nací Crecí Y me di este tamaño No he crecido más de ahí Hasta ¿Cuántos años de edad? Hasta que terminé El bachillerato Eso habría sido Como algunos 18, 19 años No recuerdo bien Perfecto Entonces necesito saber Un hombre con esa creatividad Con ese talento Para escribir Desde pequeño Tú sabías que ibas a trabajar música Que tenías ese talento ¿Cómo fue que te diste cuenta Por primera vez? ¿Tú te recuerdas? Sí, claro La primera vez que yo recibí esa acogida como cantante Yo recuerdo que estaba en cuarto grado de primaria Ajá Y entonces en esos años No había mucha música dominicana Era muy poca Los artistas dominicanos Que estaban produciendo música Por lo tanto La música que nosotros recibíamos Tanto en la radio como en el cine Venía mucho de México La ranchera Por ejemplo Ok Y yo que siempre me gustó leer Recuerdo que leí un artículo En la revista Amigos del Hogar Y en vez de Es cosa américa Yo tengo un problema que interrumpo Padre Celestial ¿Cuándo se me va a quitar esto? Pero en su momento ¿Cómo se llamaba la revista? Amigos Existe todavía la revista ¿Dónde estaba esa revista? Amigos del Hogar ¿En un periódico? No La revista circulaba a nivel de comunidades eclesiales De la iglesia católica Ah, ok Entonces había un artículo De un sacerdote Vinicio Disla Que Hacía unas reflexiones ahí Entonces yo Cogí la melodía de una ranchera Canté esto Que no tiene Que no son versos Ni estrofas Sino un artículo Y me puse a cantar ese artículo Con música mexicana Ajá Cursillos van Y cursillos vienen Jornadas Y más Jornadas Oh Me dieron 100 Pero espérate Me nota No, pero espérate un momento Tú tenías como 10 o 9 años por ahí No Sí Estaba en cuarto grado Tenía 10 años Entonces eso te salió así Y tú lo hiciste en la escuela Sí Cuando me Yo sabía que iba a cantar ese día Pues me preparé Busqué ese artículo No recuerdo tanto los detalles del artículo Pero ahora Ahora que yo estoy en la iglesia Sé que se estaba refiriendo Al movimiento Cursillo de cristiandad Ajá Que él estaba haciendo una reflexión De lo que eran esos cursillos ¿Tú sabes quién me habló de eso? Alex Bueno me habló de eso Yo no sé si su mamá Trabajaba con eso Posiblemente Porque ella era como profesora de música Algo así Los cursillistas Entonces esa fue la primera experiencia Que yo recuerdo Que canté Delante de un público Que fueron mis compañeros De aula Y entonces Como me dieron buena nota Me aplaudieron bien ¿Tu compañero te aplaudieron? Obviamente Y me dieron un 100 Entonces tú sentiste Wow Yo tengo talento Claro Pero eso fue algo O sea No fue que tu papá O tu mamá te dijo Eso fue una decisión personal No Sí Obviamente había que hacer algo artístico Y entonces Yo no sabía que yo tenía esos dotes Aunque sí recuerdo Que mi papá Capitán Pim Que en gloria esté Amén Que tuvo hijos con 7 mujeres Tuvo 32 hijos Según me dice Espera Capitán Pim Con todo respeto Que se merece Que en paz descanse Espera Que tú tienes 32 hermanos Bueno Ya no tengo 32 Han fallecido varios de ellos Pero me quedan 20 y pico largos No Pues muchos tienen Exacto Wow Entonces Que yo recuerde Después de mí Él no hizo eso Con ningún hijo Y antes de mí Me dicen mis hermanos mayores Que con el único Que lo hacía Era con él Él me cantaba A mí Ajá Porque mi papá Era coplero No decimero Sino coplero Hacía coplas Improvisaba versos No, no Ayúdame ¿Qué significa? Discúlpenme señor Yo sé que me van a acabar Silvio Mora no sabe Lo que es un coplero Tiene que prepararte Silvio No sé ¿Qué es un coplero? Era una forma Era un versificador Hacía versos Ah, ok Básicamente en cuartetas Ok Y improvisaba mucho también Ok Se enamoraba Tirando Era un melú Ah, pues tenía sedón natural Claro Tuvo 7 hijos Con 7 mujeres No, no Sí, ya Todos estamos entendiendo Capitán Pinn Le decían Capitán Pinn Ok, está bien Entonces A ti Le gustaba cantarte Y como Inculcarte eso Si pudiera ser Que eso haya influido Porque fíjate Ninguno de mis hermanos Se dedicó al arte A la música A cantar A componer canciones Ok Y yo Fui el único Y da la casualidad Que él A mí fue el único Que me cantaba Ok Una canción que me cantaba Cuando estaba chiquito ¿Cuál? Te vas a reír Dale, dale Él me agarraba De las dos manos Me hacía así Entonces yo levantaba Una pierna Y después la otra Cosa de él ¿Quién fue que tiró Eso tiró Enrique Feli Ajumado Y eso lo hice yo Porque estaba enamorado ¿Te recuerdas de eso? O sea ¿Y qué canción era esa? No, de él Él se inventaba eso Como quien dice Yo estoy enamorado Enrique Feli Estaba enamorado Y para llamar la atención En vez de guayar A la goma de un carro Tira tiro ¡Guau! Entonces tú ya Tú te estabas como Gozando eso Familiarizándote Con la composición Con las melodías Y por eso Ese día en la escuela Te salió eso como natural Obviamente Ok ¿Qué pasa después de ahí? Después de eso Empiezan a buscarme En todos los cursos Donde tienen Celebración Cumpleaños También en la escuela Cuando había la celebración Del Día de las Madres De las fiestas patrias Ok Perdón ¿En Tamayo? En Tamayo Entonces me invitaban A cantar Y una pregunta ¿Tú veías televisión? ¿Veías artistas? ¿O no estabas como Viendo cosas así? Se veía televisión En blanco y negro En blanco y negro Había un solo televisor En Tamayo Ajá Del ayuntamiento Que estaba en el parque Y todo el mundo iba con su silla No relaje A ver ¿Cuál programa? El programa de radio Televisión Dominicana Ajá ¿A qué hora? En la tarde A partir de las 6 de la tarde Encendían el televisor No relaje Pasaban muchísimas rayas Así que no La señal estaba ¿Qué? Tú sabes que en esos años Casi nada más se veía La señal de la tarde Escúchame con tu respeto Que te mereces Estamos hablando De qué año Más o menos Oh Si yo nací en el 55 Yo tenía 10 Más o menos con eso Ya aparecía Por ahí por el 65 65 Y tú te recuerdas ¿Cuál fue el primer artista Que tú viste en esa televisión Que te impactó? Que tú dijiste Wow Me gusta eso No recuerdo No tengo ese dato Pero veíamos películas mexicanas Ok Aparecían estos cantantes En su caballo En esa época Existía la horqueta Rafael Solano Francis Santana Ajá Vinicio Franco No sabes Todavía no Que yo recuerdo No estaba Ni Cáfaro Por ejemplo En esos años Ok Y en las radios Se escuchaban Artistas Así como ¿Cómo se llama este? Que canta El negrito del bateo Y no José Hito Mateo Si no No es Vinicio Franco No Alberto Beltrán Alberto Beltrán Sí Algo de José Hito Mateo Ok Pero no había muchas producciones Bueno Cassandra Cassandra Damirón Cassandra Damirón Elenita Santos Elenita Santos Ahí sí Ok Eso era lo que tú ves Algunos Ok Tú ibas creciendo Viendo ese ambiente musical Ya te comenzaban a buscar Para en otros actos De tamaño Tener la participación tuya Obviamente Sí Entonces yo En esos años El que Mejor imitaba A un artista Ese era el que mejor cantaba Ok Entonces yo Que tenía esos Dotes No sé si lo he perdido De imitación Porque hace mucho Que no he imitado a nadie Ok Imitaba a Jaco Monti Ay sí Yo he oído hablar De Jaco Escúlseme mi gente Tú estás yendo muy para atrás A Salvatore Adamo Ok Adamo Sí A Leo Dan Después ya Leo Dan Ok perfecto Luego vino Rafael De España En esos años Ok Pero yo imitaba mucho Era Tú lograba Agarrar esas voces De esos artistas Claro Y hacía esos falsetes De Jaco Monti Y la gente Lo hizo igualito Y eso era Y ya llamaba la atención Obviamente Y eso te hacía participar En eventos de Tamayo Sí de Tamayo Había una sociedad De artistas tamayenses Un poquito después Sociedad de artistas tamayenses SAT Que hacía Veladas Obra de teatro Especial como de talent show La gente pagaba para vernos Ok Armamos un grupo también Que se llamaba Los chicos juveniles De Tamayo Yo cantaba en ese grupo Ahora pero fíjate Que lo que tú estás diciendo Es muy profundo A mí me está llamando Mucho la atención Porque todavía tú No me has hablado de merengue Fíjate que tus influencias Son de artistas internacionales Algunos artistas de aquí Pero esa juventud De esa época Veo que se influenciaba mucho De esos cantantes españoles O mexicanos No estoy equivocado Y cubanos Y cubanos Wow Increíble Como fue evolucionando La música dominicana Hasta llegar a lo que estamos ahora Sí Así es La música y la vida Es una evolución constante Que tengo que decir Y vamos a hablar de eso Más adelante Que en este momento Enrique Félix Tiene un éxito Que está viral En YouTube Y está sonando en la radio Temperatura ambiente Es correcto Millón Sobrepasó el millón y medio De views En los primeros dos días Así mismo es Y me imagino Y estamos conscientes De que el acontecimiento De ese tema Es que Enrique logró Grabar Con esa estrella De nuestra música Una estrella Que nunca se apagará El maestro Johnny Ventura Mira yo estoy diciendo eso Que en gloria Y hasta la piel se me eriza Que en paz descanse Don Johnny Y el maestro Enrique Logró Grabar con él En una producción Súper especial Donde Enrique Félix No solamente Graba con Johnny Sino con varias estrellas De la música nacional Eso viene después Eso viene por ahí Pero el primer tema Que se lanza De esta producción La primera pedra El primer callao Que lanzamos Exacto Temperatura ambiente Temperatura ambiente Escúzame mi hermano Que cuando yo hablo De Johnny Ventura Como que me pongo raro Pero vamos a seguir Que hablaremos de eso Más adelante Pero es increíble Dios te ha bendecido mucho Desde todos estos años Éxito, éxito Hasta llegar al sol De hoy Con esta producción No me puedo quejar Porque al ser yo Uno de los pocos artistas Del pueblo Entonces siempre recibí El cariño La admiración Y el respeto De mis De mis coetanos De los muchachos De mi misma edad Y la admiración También de los adultos Amén Y servía también Como modelo A los niños Que venían Así es Pero por eso Quiero profundizar contigo Desde Tamayo Allá para saber Cómo va creciendo Enrique Feli Entonces ¿Qué sucede luego? ¿Cuándo tú sales De Tamayo? ¿Qué es lo que sucede En tu carrera artística Que tú sigues con la música? ¿Tú no pensabas Dedicarte a otra cosa? El primer sueño mío Era ser pelotero Ajá Sí Logrando Esos éxitos con la música ¿Tú tenías la mente Ser pelotero? Ese era el sueño mío Ser pelotero La música era como un hobby Pero como dice una canción mía Que dice Quise ser desde pequeño Una estrella de béisbol Pero nunca vi un escucha En todo mi alrededor Ok Muy bien En acciones subversivas Luchando por mi país Estoy vivo de milagro Por lo mucho que me di No terminé mi carrera Por esta vida de artista No soy profeta en mi tierra De oído soy guitarrista Hasta me metí en la yoga Que si yo que Vegetariano Pero ya como de todo Menos la carne de humano Y pero Ay bro Pero ya tú me explicaste Que así Tú me explicaste Porque eso es real Todo lo que tú estás diciendo Eso es real Sí Porque entonces luego Con el auge de la música De protesta En aquellos años De los doce años Famosos del doctor Joaquín Balaguer Ok Yo me ocupé En esos años De enrolarme en ese movimiento De hacer canciones De esa índole Por lo cual Inclusive recibí Mucha represión Y persecución Allá en mi pueblo En Tamayo Hasta que yo Salgo de ahí Y vengo a estudiar A la capital Ok Espérate Antes de eso Pero también Mientras estuve en Tamayo Formé parte De una orquesta Siendo yo Un jovencito Adolescente Una orquesta de adultos Que se llamaba El Combo Caribe Que dirigía el maestro Arturo Méndez Que en gloria esté Maestro de muchísimos músicos Hoy día famosos Y después Con los X1 Del sabor Una banda De once músicos Del pueblo vecino Vicente Noble Que era una banda Regional Que todos los bailes Que se tocaban por ahí Los X1 Del sabor La primera banda X Era de allá Ok Me gustan Todos esos datos Que tú estás dando Ok Pero entonces Me llamó la atención Cuando tú me hablas De los 12 años De Balaguer O sea Tú Eres un joven Con talento Para crear Para componer Participas En esos grupos Que me dijiste Entonces Ahí entra Balaguer al poder Y se comienza A crear Unos movimientos De protesta Por la represión Sanguinaria En aquellos años Muchos jóvenes Eran perseguidos Apresados Torturados Asesinados ¿Por qué? Han sido deportados ¿Por qué? Porque acuérdate Que Balaguer Viene Fue impuesto Por los yanquis Cuando se fueron De aquí Del país Ajá Cuando terminó La guerra de abril Dejaron todo El escenario Preparado Para tener un gobierno Que fuera dócil Y manejables Por ellos Ya entiendo O sea Trujillo ya no está Obviamente Vienen los americanos O sea Los yanquis Antes de eso Fue electo El presidente Juan Bosch Que le dieron Un golpe de estado Ay sí ¿Verdad? No duró Más que siete meses Luego vino Un gobierno De transición Y entonces Vino una Revolución armada Exacto Exigiendo la vuelta A la constitucionalidad Exacto Se enrolaron En esos movimientos Civiles y militares Esa guerra La dirigió La terminó dirigiendo Francisco Alberto Camaño de Ño Exactamente Coronel Camaño Sí Y muchos hombres De la izquierda revolucionaria Y hombres patriotas Se envolvieron en esa En esa gesta armada Entonces cuando termina eso Entonces los yanquis Dejan preparado todo Porque aquí nos invadieron Cuarenta y dos mil Marines Norteamericanos Exactamente Que vinieron a A salvar A salvar Almas Como es que decían No me recuerdo La expresión El pretexto Que usaban Pero era A salvaguardar La soberanía Nacional No, no, no No recuerdo bien La expresión Que ellos usaban El pretexto Ahora no me viene a la mente Ok Pero se quedaron aquí Un buen tiempo Y se fueron Cuando dejaron todo armado Entonces vino Vino el doctor Joaquín Balaguer Empezó a reprimir A muchos de esos Que participaron En esa guerra Ya estoy entendiendo Mucha gente dirá Silvio Porque tú te estás yendo por ahí Lo que pasa es que necesito entender Ese famoso movimiento Que yo he escuchado mucha gente Hablar de eso Y ustedes Muchos artistas Que llegaron a hacer canciones de protesta Yo quería como saber De dónde viene Y ahora estoy entendiendo No solo los artistas No solo los artistas Sino que era Era Una Una gran parte De los jóvenes De nuestro país Estaban organizados En clubes En organizaciones estudiantiles Clubes culturales Y deportivos Asociaciones De estudiantes Campesinas Obreras Entonces Entonces todo esto Era como el movimiento Que servía de resistencia Resistencia al régimen A ese gobierno Que estaba haciendo estas cosas Con Con la juventud dominicana Enrique Mira a mí se me está erizando la piel Porque estamos hablando De un tema profundo No me quiero ir por ahí Pero rápidamente Me llega a la mente Cuando yo escucho a veces Personas que dicen Que a veces Hay gobiernos Que le interesa Tener una juventud Sin educación Porque eso le garantiza A ellos Poder hacer Todas las cosas Raras que hacen Claro Sin embargo Entonces Ahora tú diciéndome todo eso Me estoy dando cuenta Que tú vienes De una generación de jóvenes Rebeldes Rebeldes Y preparados Que se preocupaban Exacto Con un ideal revolucionario De transformación De la sociedad Dispuesto A dar la vida Si fuera necesario Por amor a la patria De verdad No como ahora Que cada quien Anda buscando su tajado Exacto Entiendo Escúchame que no fuimos Tan profundos A nivel histórico Volvemos a lo musical Tú no te sientes mal Por eso En absoluto Yo decirlo Tú sabes que así Natural Y hablamos de todo Entonces Ahí es que te viene El interés El show de Silvio Mora Exacto En los corazones De ustedes Ahí me gusta Esa filosofía Ese suite Enrique Un tigraje Un tigraje fino Y de ahí Y de ahí Me proyecto Hacia todo el país A través de las asociaciones De estudiantes Yo recorrí El país entero Cantando A los estudiantes A los obreros A los campesinos A los clubes Tú me das el privilegio De coger la guitarra De una frecura Mira lo que voy a decir ahora Coger la guitarra Y quizás tú te recuerdas Una de esas canciones De protesta La más conocida De todas las canciones Que yo hice En aquellos años Fue una canción Que se titula Frases inconclusas Y que el público La bautizó Con el nombre De Yaniqueque Con Mavi Oye la historia De esta canción Cuando Terminó Esos 12 años El doctor Joaquín Balaguer Vino a un gobierno Del PRD Que encabezó El fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández Exacto Que Que suprimió Las leyes Que reprimían Las actividades De los partidos De izquierda Ley 6.70 71 Trajo a todos Los exiliados Cientos De exiliados Del Que estaban fuera Del país Exiliados De su patria Liberó A todos Los presos Políticos Ok Entonces Durante este gobierno Había una situación Con la compañía Golfa Nuestra Que le debía 38 millones De dólares Al estado Dominicano Y como que no estaba En ánimo de pagar Y de que era esa compañía O la compañía Golfa Nuestra El dueño De central romana Y de todas esas cosas Por allí Ya perfecto Ok Después te voy a contar Una historia Una vez que me agarraron Preso allá Cantando a los obreros Del central romano ¿Qué? Luego sí Entonces Para no irnos del tema Entonces El país entero Se levantó Exigiendo Esa era la consigna Que la Golfa Nuestra Le devuelva Los 38 millones Al estado dominicano Y a la cabeza De eso Estaba el presidente Guzmán Entiendo Entonces En esos años Yo conocí al doctor Narciso González Que fue uno de los últimos Que desaparecieron Durante el reymen De Joaquín Balaguer Ay Narciso Narciso Que era un fan mío Y yo de él Ok Él me enseñó A usar el humor Como arma política Y yo lo he usado también Como arma espiritual Como arma social Y por eso Muchas de mis canciones Traen Esa chispa de humor Ok Entonces Yéndonos al tema De la Golfa Nuestra Y los 38 millones Golfa Acuérdate Golfa Nuestra Los millones Entonces la canción Decía así La muerte en que Estamos viviendo Cuando les demos Una carrera A los malditos Ya Ni que que es con Mavi No es buen almuerzo Debemos tomar Aunque sea al azarte Si es preciso Para que la Gol Danos devuelva Los millones Tapo la gotera Y cuando llueve Moja dentro Mientras campo afuera Cambiaremos esta vieja casa Cuando hagamos nuestra revolucerito mensajero Dile que me muero sin su amor Que venga a quedarse Con nosotros En la fiesta Que haremos En su honor Es Guau Dios mío Ha visto Ha visto un gol En una mundial de fútbol Si La misma reacción Donde quiere que yo iba Del público Los estudiantes Pero mira como yo me pongo Y no estamos en la época Imagínate en esa época Que todo el mundo Tú estabas disparando Pero sin mencionar A la persona Porque Es una canción Que usa unas Figuras literarias Que se llama reticencia Y otra se llama concatenación Reticencia Que consiste en Decir una cosa Y sin terminarla Dar a entender Lo que es Esa es la concatenación Enlazar unas ideas A continuación de otras Con esa canción Yo recorrí Todo el país ¿Dónde sonaba? En las emisoras Radio Santa María Que era un bastión En aquellos años Exacto Las emisoras de UDECA De la Unión De Emisoras Católicas Que había unos sacerdotes Jesuístas Medio izquierdosos Que les gustaban Estas cosas Este Y por ahí Ah bueno Y entonces Como yo estaba En la UAS Y la UAS Es una Es como Una pequeña representación Del país entero Estudiante de todo el país A través de sus asociaciones Yo iba a todo el país Con ellos Perfecto Necesito saber algo De la guitarra Que me llamó la atención ¿Cuál fue la primera vez Que tú agarraste una guitarra Y por qué la guitarra No el piano Otra cosa ¿Tú te recuerdas? Sí, claro Claro, claro Yo tenía un vecino Que bien conocido En el ámbito artístico Especialmente en esos 80 Que se llama Alexis Duval Corista Un saludo para Alexis Duval De Tamayo Espérate Alexis Duval es de Tamayo Director de voces De grandes éxitos Sí Esos coros emblemáticos De la Coco Van Y todo eso Alexis Duval Alexis Duval Exacto No solamente Yo hablo de la Coco Van Porque yo soy Coco Tú Sí Pero no solamente Dirigiéndole voces A Quinito, a Pochi Claro Y con otros éxitos más También él era bajista En aquellos años Un saludo a Alexis Duval Escúzame Yo quiero hacerle una entrevista Aproximadamente a Alexis Duval Tú sabes Alexis Él es duro Sí Entonces Alexis tenía una hermana Que estudiaba bibliotecología Algo así Y fue a hacer un curso a Colombia Y le trajo una guitarra Ajá A él Se le regaló una guitarra Entonces Tenía un profesor Que le enseñaba Algunos acordes Llamaba Momento Un músico pianista De allá de Tamayo Entonces Lo que Momento Le enseñaba a él Él me lo enseñaba a mí Ajá Y yo recuerdo Y yo recuerdo que la primera canción Que yo Empecé a tocar En do mayor Fue una canción Del indio araucano No sé si tú recuerdas eso Ayúdame No, no, tú El indio araucano Era, me parece, peruano Un artista Así con imagen de indio Tenía su plumita Su cosa Ok Que fue muy famoso Anduvo todo el país Haciendo giras Él vino aquí A República Dominicana Sí, sí, claro Varias veces Se presentaban en televisión ¿Cómo es el artista? Yo sé que me van a acabar Con imagen de No porque tú No habías nacido cuando eso O estabas muy pequeño tal vez Claro, ayúdeme El indio Araucano Araucano ¿De qué país era? Me parece que era peruano Ok, está bien ¿Y entonces? Entonces tenía una canción Que estaba pegada en esos años Y yo estaba aprendiendo A tocar guitarra Mira como yo la cantaba En esos años Era así ¿Quién se quiere ca? Cazar ¿Quién se quiere ca? Cazar La que diga Yo Ahí mismo Me casaré Esa fue la primera canción Que yo recuerdo Tú tienes una buena memoria Enrique Me gusta esas entrevistas Con personas como tú Porque tú te recuerdas De todos los detalles Y eso es lo que a mí me gusta Que me detallen las cosas Y tengo esa deuda De gratitud Con Alexis Ay, sí Que me prestaba Su guitarra Se quedaba en mi casa Días Ay, pero qué bueno Que tú lo menciones Y eso me permitió a mí Aprenderme esos acordes básicos Todavía no he aprendido Más de ahí Solamente yo trabajo Con esos acordes básicos Que me enseñó Alexis En aquella época Y con ella yo compongo Qué bueno que tú hablas De Alexis Duval Porque a Quinito También le agradece Mucho a él Quinito Pochi Ellos mismos me han dicho Sí, tú tienes que hacer Una entrevista A Alexis Duval Que tiene que ver mucho Con la historia De la música dominicana Y mira cómo tú lo mencionas Aquí Y después de ahí Entonces vinieron canciones De protesta Que yo empecé a componer Allá en mi pueblo Tu historia es muy larga Entonces Tenemos que llegar A los éxitos de ahora Entonces Vamos a ver Cómo yo adelanto el asunto Sí, sí Bien Protesta Andas del país entero Cómo Enrique Félix Llega a la música Popular dominicana Ya es la música Comercial de las disqueras Bienvenido Que sí o qué Los éxitos de la chica Del país ¿Qué sucede? Bueno Porque tú no me has hablado De merengue hasta ahora Tú estás muy Con canciones de protesta Y la guitarra ¿Cómo que se te mete Eso del merengue? Que perdón ¿Fue con el merengue Que comenzaste O con la bachata? No, yo empecé Haciendo música de protesta Primero Sí, pero luego de eso Luego fue merengue Porque en esos años La bachata no tenía Ese auge que tiene ahora Ok Entonces a mí me empiezan a ver No solamente Directores de orquestas Sino hasta publicistas Me ven potencial Para darle un servicio Cuando Jackie Núñez del Risco Que en Gloria Esté Freddy Vera Goico Que en Gloria Esté Tenían un programa Que yo siempre Siempre se me confunde El nombre Si era de noche O punto final O con Freddy y Jackie Una cosa así Ellos tenían Un programa temático Y cada programa Era sobre un tema Específico Y todo giraba Alrededor de eso Pero tenía que haber Música Muchas veces No había canciones Para esos programas Ok Entonces De alguna manera No recuerdo Como ellos se enteraron De que yo podía Crear Al instante Cosas Canciones Ok Y me daban Asignaciones Yo iba a cantar En vivo Canciones que hice El mismo día Que le ponía La melodía El mismo día Me iba para la casa De Jorge Tavera Si pero no Pero al paso Tú me brincaste Una parte especial Del cuento ¿Quién te busca? ¿Dónde tú estabas? Tú estabas en Tamayo ¿Ya tú estabas aquí? No, no, yo estaba aquí Porque yo llego en el 75 Ok Aquí a estudiar En la Universidad Autónoma De Santo Domingo ¿Estudiar qué? Estudié comunicación social Primero Ok Y también después Educación, pedagogía Porque tú te visualizabas Para ser profesor O presentador de televisión No, yo soñaba Primero con ser agrónomo El sueño mío De ser agrónomo Era Espera un momentico Pero tú me doblaste Estamos hablando De un artista, compositor Bueno, pero ¿Pero qué agrónomo? Agronomía Ajá Para trabajar la tierra Ajá ¿Pero qué tiene que ver eso Con la guitarra y tus composiciones? No, espérate Entonces voy Como la carrera de agronomía Tenía Representaba un compromiso Que yo no podía asumir Porque No tenía Quien me apoyara Ok No podía trabajar Ni hacer nada Ok Entonces busqué una carrera Que me permitiera Hacer algunos trabajitos Por ahí Como lo llegué a hacer Y entonces Estudio esas carreras Las dejo ambas En la medida en que Mi servicio Como cantante De protesta En aquellos años Empezó a generarme Algunos pocos ingresos Ok Más que inclusive Lo que ganaba Como maestro Que llegué a ser maestro Y director de una escuela En el barrio Capotillo En la escuela Del Club Salomé Ureña Muchos me recuerdan Ahí era profesor Orión Mejía Junto conmigo Ah, Orión Mejía El gran comunicador Claro Claro que sí Era profesor Claudio Lugo Pérez Que quizás tú no lo conoces Porque no es de la farándula Ok Que es un cooperativista Consagrado Ok Y muchos otros Entonces Jackie me llama Para Escúchame Enrique Tú fuiste director De una escuela Y de un colegio Y de un colegio En aquellos años Por eso es que yo te veo Y como que tú implantas Como mucho respeto Como que Yo me siento como Aquí como medido Sí, porque tú sabes Que los directores de colegio Y de escuela Uno como que lo respeta Pero veo un hombre También muy simpático Y yo Escúchame Que yo profundizo aquí Sí Te veo un hombre Muy creyente de Dios Siempre tú has sido así O tú tuviste un cambio En tu vida Siempre fuiste muy creyente No, no, no siempre Yo fui ateo Acuérdate que yo era ¿Qué? Militante De una organización Marxista Leninista Pensamiento Mao Zedong No, no, espérate Espérate ¿Ateo? Pero no lo ateo de ahora Dice Yo no creo en Dios Y no saben nada de eso No, tú eras un ateo estudiado Que tenía tus teorías Claro Yo me Yo estudiaba la filosofía Del presidente Mao De China Y todas esas cosas De la revolución O sea, tú entendías que Dios De la revolución de la democracia Que las religiones Era el opio de los pueblos Eso era para adormecer a la gente Para que no se levantaran Ok En protesta contra la opresión Todo lo que se decía Y todavía muchos dicen Exacto Pero luego Entonces Si quieres seguimos por ahí Luego entonces No, no, sí Porque me gusta como que tú Cuando llegue esa parte Que tú no me la vuele Me diga lo que pasó Entonces vamos bien Vamos El programa de Freddy Verasgoico Ok Entonces Pero tú te abateo ahí Cuando el programa de Freddy Que te buscaron Para crear canciones Ya yo Sí, yo era en esos años Sí, claro Por supuesto que sí Ok Pero Pero como humanista Tú sabes Interesado en los En las necesidades Y la cultura De la gente Ok No, no como Yo era ateo Pero no le faltaba El respeto A los A los creyentes Exacto Tú ves Entonces Freddy me llama Más mejor dicho Me llama Jackie Y me integra A este programa Que creo que era de noche Que se llamaba el programa Se me confunde Porque ellos hicieron Varios programas Cada uno por su lado Y después ellos juntos Sí Entonces hacía canciones Que Llamaron la atención De los De las orquestas Porque de ahí surgió El malado de Mireia Ok Y surgió creencia De un programa de eso Exacto Ok Comprendes Ajá Entonces viene Viene Aníbal Bravo Viene Coco Baloy Viene la chica del país Me visitaban a mi casa Buscando temas míos ¿Cuál fue el primer Éxito popular De orquesta? Tú me dijiste ¿Con Aníbal fue O con la chica del país? Fue con la chica del país ¿Cuál? Nadie me lo quita Nadie me lo quita Ajá ¿Quién fue que te buscó? El manager El empresario ¿Quién fue? Ah no Sí Si no recuerdo el nombre Era el productor El que ponía el dinero ¿No era bienvenido? No, no, no Eduardo Eduardo Rodríguez ¿Fue manager De la chica del país? Sí, creo que sí Pero no era el manager Era el propietario Del grupo El propietario Ok Creo que fue un tipo Que vivía en Estados Unidos Está bien Él te busca Y te dice Yo quiero que tú me le hagas Un tema A esta orquesta Exacto ¿Te dijo la cantante O te dijo No, ámele un tema A una mujer? Sí, sí, no Yo sabía quién era La cantante de ahí Ninoska Ninoska Un saludo a Ninoska Tremenda intérprete De la República Dominicana Te quiere mucho Ella te mencionó En la entrevista Sí, y yo a ella también Claro Tú entiendes que es una De las mejores intérpretes Que ha tenido el merengue Por supuesto Para mí Es que era como Un espejo de Milly La gracia El encanto Y la voz de ella Exactamente Entonces Le hago varios temas Incluyendo ese Viene Luego viene No, pero espérate Páralo ahí Porque ese tema Es un éxito A la que anda por ahí Yo quiero saber Tú hacías esos temas Mecánicamente O sea, ya tú estabas Acostumbrado A inventarte historias O algo te inspiró A hacer esa canción Bueno, como era un tema Para mujer Tengo que situarme yo Entonces En el papel de la mujer Me pongo en sus tacones Ok En su vestido Sí Y siempre Recurriendo Al recurso Del humor Y la gracia Ah Que me enseñó El maestro Narcisazo Narciso González Wow Entonces ¿Cuál es un tema Que le llama la atención A todas las mujeres? Bueno, que le quieren Quitar su marido Ok Y entonces Arranco por ahí A la que anda por ahí ¿Tú te recuerdas? No recuerdo otra vez Ah, no, no Pues esta vez A la que anda por ahí Coqueando a mi marido Por no haber igual primero Por no haber igual primero Se está metiendo en un lío Y no es que mi hombre sea malo Esa no es la realidad Ni tampoco es porque yo Ni tampoco es porque yo Esté dispuesto a pelear Para 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 Lo que pasa Que no entiende Tal vez por Inexperiencia Que en materia del amor Yo no tengo competencia Y aunque todo sea raro, no me critiquen, yo te lo digo. No hay esa que me lo quite, no hay esa que me lo quite. La que quiere a mi marido se está metiendo en un lío, no hay esa que me lo quite. En eso nadie me gana, yo soy una veterana. Enrique, tú eres duro. Ni se compra ni se hace, con este me la hacen. Óyeme, no, pero entonces, oye, yo estoy escuchando el swing así con tu guitarra y se ve ahora que veo unas influencias como, hay algo que tú, yo no sé cómo que se llama eso, la esencia de tu música, ¿cómo que se dice eso? Un color como, porque esa música de protesta. Bien orgánico. Orgánico. Un poco folclórico. Folclórico, sí, qué chulo. Ok, entonces, le da ese tema y ese tema viene siendo uno de los éxitos principales de esa orquesta. Un palo de gallera. Ok, entonces, ya tú comienzas a hacerle éxitos a orquestas de merengue. Y entonces, ¿por qué logras grabar tú ese éxito, el melado de Mireya, si tú vienes siendo un productor detrás de cámara? ¿Quién es que te dice no? Ahora, da la cara tú y canta tú. Exacto, yo estaba en el ámbito de la canción social o protesta, pero al estar en ese ámbito, yo conozco mucha gente de ese medio. Uno de ellos era el doctor Abel Rodríguez de Lorbe, Abelito, que fue del 14 de junio, Movimiento Revolucionario del 14 de junio, aquellos años, que luego fue Procurador General de la República en los gobiernos de Leónel Fernández. Exacto, sí. Pero ese era un fan mío de larga data. Ok. Entonces, yo en su oficina un día le canto el melado de Mireya. Ajá. Y él me dice, entonces, él era abogado de Bienvenidos Rodríguez. Ok, ese gran disquero de la República Dominicana. Ajá, de Karen. Entonces me dice Abelito, miren, Enrique, sí, bienvenido, y eso te lo va a arrebatar. ¿Tú quieres que yo lo llame ahora mismo? Y lo llamó, cántaselo ahí. Y se lo canto ahí mismo por teléfono a Bienvenido. Y me dijo, vamos a grabarlo. Dale un chín, dale un chín para que el público vea cómo le cantaste. ¿Cuál será el melado que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de ella. Viene de Rengau a los jovencitos. Y es tan asfixiado hasta a los viejitos como yo. ¿Cuál será el melado que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de ella. Tiene de Rengau a los jovencitos. Y es tan asfixiado hasta a los viejitos. ¿Cuál será el melado que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de ella. Viene de Rengau a los jovencitos. Y es tan asfixiado hasta a los viejitos. Sabroso. Sabroso. Entonces, cuando Bienvenido escuchó eso, ¿qué dijo? Metió mano de una vez. A grabarte de una vez. Yo voy a hablar con Juan Luis, no te preocupes, me dijo. Y Juan Luis, ¿qué le hace el arreglo? Juan Luis, ¿qué le hace el arreglo? Pero, ¿tú cómo te sentiste? O sea, tú no, tú, porque tú te visualizabas ya dando la cara a tú como cantante. O siempre te veía como cantante de protesta. ¿No te sentías raro de que ahora me voy a meter a la música? Secular. Sí, popular, exacto, sí. Ah, y perdón. Ay, yo interrumpo este defecto mío. ¿Todavía tú eras ateo? Sí, sí, claro, todavía. Ok. Yo vengo a conocer al señor. No me huele esa parte. Yo vengo a conocer al señor estando en Nueva York, que emigré en el año 90, y después regresé en el 2000, pero ese es un tema que lo podemos ver más adelante. Ok, está bien. Entonces, bienvenido, me dio mano de una vez. Pero, ¿quieres que te diga de dónde viene el Melada de Mireia? Por favor, ayúdame ahí. Mucha gente me pregunta, ¿y quién es Mireia? Sí. ¿Y cómo fue que surgió la canción? Ajá. Bien sencillo. Bueno, la primera vez que yo veo el carnaval dominicano presencial, porque lo veía antes en blanco y negro, cuando lo pasábamos. Por la televisión de allá de tamaño. Ok. La primera vez que veo el carnaval, me llama la atención un grupo que va desfilando ahí con una cosa graciosísima, que dice, cualquier cosita para los muchachos que tienen hambre y no han comido el mejor golmado. El de aquí. El mejor. Eso me da cocobán también. Sí. Entonces, oye, esto yo dije, porque yo estoy en mi mundo, yo soy artista, soy compositor. Ok. Yo observando la realidad, ver de dónde que voy a sacar el palo. Exacto. Entonces, cuando yo veo y oigo eso, yo digo, oye, la verdad que si algún, yo razono, si algún día un compositor escribe una canción interactiva que haga que el público responda, se integre diciendo el último sonido de cada verso, la última sílaba, eso va a ser un palo de gallera. Y duro con esa idea como cinco años sin entrarle al tema. Ok. Y un día me mandan ese recuerdo del cerebro, así, y voy yo a una ruta B, que tú no conoces lo que era eso. Habían dos rutas de guagua aquí en aquellos años, que eran la ruta A y la ruta B. Ajá. Explícame eso. ¿Cómo así? De transporte público, que nomás habían dos rutas. ¿La ruta A cuál era? Era una guagua que parecían como una cucaracha, así. ¿Y para dónde iban? ¿Dónde se movían? Eh, unas, que yo recuerdo, iban a la universidad, otra iba por el, llegaba hasta el 12 de Jaina, pasaba también por los barrios. Ok. La A y la B. La A y la B. Iba yo a una de esas rutas para Jaina, para una fábrica de discos que había allá, en la cocina, como le llaman, el asiento de atrás. Ajá. Y sin estar pensando en nada, ¿cuál será el melón que tiene Mireya? Te llegó. Me llega esa mente, esa frase a la mente. Que estos los muchachos andan detrás de ellos. Entonces, ¿cuál será el melón? ¡Oh! ¿Pero por qué Mireya? Tú no sabes. Porque Mireya rima con ella, detrás de ella. Ah, ok. O sea, no fue que hubo una Mireya que te marcó. No, en absoluto. La gente me pregunta, ¿y quién es Mireya? Ajá. Entonces, yo le respondo. En toda mujer, llámese como se llama, como se llame, duerme una Mireya que está a la espera de ese varón, que la aprecie, que la valore, que la considere, que la respete, que la apoye, para darle no solamente el melado, sino para derramar el ingenio de sabor que tiene dentro. Ah, venga. Toda la dulzura, todo el azúcar, todo el melado y la miel que tiene para entregárselo a ella. Ah, pero tú eres muy profundo, Enrique. Entonces, es una canción, vamos a decir, que reivindica esos derechos de la mujer, que en aquellos años todavía el machismo era más acentuado que ahora. Sí. No habían esos movimientos que la mujer había despertado en aquellos años. Y ya en ese tiempo, ya yo estoy situándome, o sea, adelantándome, vamos a decir, porque yo tenía ya como esa conciencia de que la mujer necesitaba un trato igual, igualitario al del hombre. Exacto. Tú ves. Y que toda esa carga no podía ser para la mujer, que eso era injusto. Y, de hecho, en la medida de lo posible, yo como padre de mis hijos, como esposo, colaboraba también en la casa. O sea, que lo que yo, a mí nadie puede decir que me conoce si no escucha atentamente mis obras musicales, mis producciones. Porque yo, en sentido general, salvo algunas excepciones como, no es esa que me lo quite y otras cosas, yo comunico lo que tengo dentro, lo que yo vivo, lo que yo estoy experimentando. Escúchame, coge la guitarra ahí. Me gustó todo lo que tú acabas de decir. Sí, porque siento un hombre que admira mucho a la mujer y que en sus canciones siempre ha tratado como de destacar. Y qué respeto. Sí, cualidades. Sí. Vámonos con Yo Evera. Tu historia es complicada. Complicada no. Sino hay que estar muy preparado, porque estamos hablando de merengue, qué sé yo qué. Vamos a volver a tu historia suavecito. Pero éxitos que le has hecho a Yo Everas. Cuántos sentimientos, cuántas letras hermosas. Yo creo que Yo Evera, sí, no me caiga la mano de duda, estaba en uno de los momentos más críticos de su carrera, por ahí temprano del año 2000, que es cuando yo regreso de Estados Unidos. De hecho, sentía, no se escuchaba así. Bueno, hermano, yo no lo escuchaba aquí. Como a veces, como los artistas tienen su desierto, su periodo de pruebas difíciles. Ajá. Y entonces, cuando yo vengo de Estados Unidos, porque yo me fui y duré, eso es otro tema. Sí. Me fui en el 90, regreso en el 2000, me pongo a componer. Ya, y tú regresas creyente en Dios. Sí, claro. Claro, ok. Que eso no hemos, todavía no hemos escrudriñado eso. Pero está bien, sigue. Y me dedico a componer canciones. No tenía trabajo, llego y, como dicen los viejos míos, el vago no carrea cosas buenas. Ok. Entonces, me pongo a componer y una de las primeras canciones que compuse fue Por Tu Amor. Ajá. Que con esa canción, Juevera recupera su lugar en el escenario. Recupera el lugar del hombre de tu vida. Tú le puedes dar ahí, excusa. Sí, a Por Tu Amor. Sí. Claro. Por Tu Amor, déjame decirte que es una versión, es el mismo concepto del Melá de Mireya. Ajá. El mismo concepto. Ok. Porque dice casi lo mismo. Ok. Yo Por Tu Amor, saco el perrito, riego la... O sea... Sí, no, pero yo... Qué talento. O sea, los que dicen que no hay compositores dominicanos que escriben canciones duras, mirenlo ahí, Enrique Félix, dominicano. Hablando usted, te llego. Sí. Dominicano. No, no, que todo son fusilamientos, que sí, ok. Enrique Félix, compositor dominicano, pero se hacen los chivos locos. No, Enrique Félix, oye, que tablazo, parece un tema de México, dominicano. Entonces, cuando yo ver a ese palo de gallera... Ajá, tablazo. Este es el hombre mío. Y entonces, te pide otro, te pide otro. Entonces, yo he... Yo he... De todos esos artistas con quien yo he tenido acercamiento más es con Joey. Ok. Ha sido más humilde, va donde mí. Ok. Este, me llama, tenemos buena comunicación. A él le encanta la champola, el jugo de guanábana. Me visitaba, yo vivía en ese tiempo en mi hogar, le hacíamos un jugo de champón. Es que después de ese tablazo... Yo era un tigre. Después de ese tablazo que tú le diste, dije, este es el hombre mío. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro? Entonces, le hago otro, le hago, ahí coge cuadres, mami, mami. No, no, al paso, no, dale ahí. Escusa, ve. ¿Cómo es? Yo siempre anduve buscando una hembra como tú, con un cuerpo de guitarra, con un cuerpo de guitarra y más buena que el mangú, para salir a pasear, caminando y abrazar, que sepa toda la gente, que sepa toda la gente, que tú y yo estamos embullados. Ay, coge cuadres, mami, mami, que sufran los envidiosos. Ay, coge cuadres, mami, mami, que se fijan de nosotros. Ay, mamacita, muy duro. Ok, pero ahora voy. Yo quería llegar ahí. Para mí, mira, yo quiero que tú me toques eso, y excusame, porque yo sé que tú viniste a una entrevista, tú no sabías que tú ibas a tocar un baile aquí, pero esa que tú me vas a tocar a mí, yo voy a tener que ser fuerte, porque casi se me salen las lágrimas cada vez que escucho esa canción. Yo no sé por qué. Volar la pared. La pared. Dios mío, ¿y de dónde te salió esa composición tan profunda, tan fuerte, mi hermano? La pared, la pared. De Joe Everas, un éxito de Joe Everas. Ganamos Casandra como bachata del año en el 2003 con ese tema. Para mí, una de las bachatas más lindas de la República Dominicana. Gracias. Vivencias. Ayúdame, Enrique. Cuando yo era adolescente, que yo era dirigente estudiantil, yo tenía amores con una muchacha que sus padres eran reformistas y yo era comunista. Entonces, no querían nada conmigo, porque además me veían como un futuro muerto, torturado, porque eso era lo que esperaba los dirigentes estudiantiles y militantes que se oponían a ese régimen. Y no la dejaban salir en ninguna parte, era de la historia que no veíamos, pero como la canción bien dice, cuando las mujeres quieren, nadie puede detenirlas. Pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. ¿Cuál fue la estrategia que usamos? Eso lo inventó ella. A lo mejor me está viendo en este programa. Cuando los viejos siempre se acotan temprano. Ok, sí. Entonces, la técnica era la siguiente. Cuando se apagaran las luces, yo iba a estar frente a la puerta principal de la iglesia de Tamayo y yo veía la ventana de ella, de la habitación de ella. Se apagaban todas las luces. Después que se apagaban todas las luces, ella prendía y apagaba. Esa era la señal. La señal. Ok. Para que yo hiciera lo que iba a hacer. Entonces, yo volaba a la verja del ayuntamiento, volaba a otra verja de una casa vecina y volaba la de ellos. La pared. Que tenía vidrio. Cuello y fondo de botella. Sí, que le ponían a las paredes para que los ladrones se corten. Exacto. Pero tú la volabas con cuidado para estar al lado de ella. El hombre araña. Para estar al lado de ella. Exacto. Y ahí nosotros nos quedábamos a veces hasta las dos de la mañana. ¡Guau! Dándonos cariño. ¡Guau! ¡Qué lindo! En esos años. Ok. Y a veces los viejos como que se daban cuenta que había algún movimiento raro y se despertaban. Pero entonces, en esos años, la letrina quedaba afuera. Ajá. Ella salía con su vacinilla. Como que fue a hacer pipí. Allá, sí. Ok. Entonces, si venían los viejos, ella, no, yo vengo del baño. Y tú tirado en los montes, en los matorrales. Obviamente, sí. Ok. ¡Guau! Pero muy fuerte. Y esa historia se te quedó ahí. Sí. Entonces, cuando tuve que hacer una canción, la mente es así. El cerebro te trae. Eso es, esta maquinaria humana, por eso tenemos que darle gloria a Dios. Porque, ¿cómo se puede explicar esto? Coge la guitarra, por favor. Ajá. Y escúzame, ame ese éxito histórico de la música dominica. Te voy a contar algo. Tú sabes que la mayoría de las canciones que yo compongo, yo no me las sé. Si la tengo que cantar entera aquí, no, no podría. Suerte es que nada más un poquito. Exacto, sí. Cuando esto se pegó fuerte, y yo que no hago vida nocturna, fui una vez a ver a Joey, y cuando él me vio, quiso que yo cantara la canción con él, y yo no me la sabía. Ay, mamá. No, pero con él yo te ayudo. Sí, entonces, dice así. Aunque me le pongan vidrio, hueco y fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de ella. Como que empiezas diciendo, quieren hacer imposible esta hermosa relación. Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada. Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las ganas. Wow, otra vez, otra vez, coro. Aunque me le pongan vidrio, hueco y fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de él. Wow, qué te vas, Enrique, tú eres muy fuerte, Dios mío. No, déjame, yo no coger más gusto aquí, porque vamos a durar cuatro horas. Qué duro tú eres, Enrique. Wow, para mí ha sido un honor poder profundizar contigo. Y mira, si nos vamos ahora para Luis Vargas, hay otro lío, otras historias. Y acúsame. Tú vas a tender tu ropa en el alambre mío. Me está asfixiando una... Ah, esa es otra. Ah, esa es otra. Tú vas a tender tu ropa en el alambre mío. Tú vas a llenar el clóset que tengo vacío. Mi madre será tu suegra, ya te lo advertí. Vas a concebir un niño parecido a mí. No te agotes frenando el fluir del amor que se quiere expresar. No defraudes a tu corazón que en el mío se quiere anidar. ¡Aplausos! Date el otro, el otro. Pero esa imagen, tú vas a tender tu ropa en el alambre mío. En el alambre mío, eso es una cosa fuerte. Que tenemos el mismo patio. O sea, tú vas... Ese alambre es de nosotros dos. No, no, pero Enrique, Enrique, déjate de cosas. Espera tú, yo sé que esto era un hombre creyente y todo eso. Y en el clóset que tengo vacío. O sea, tú utilizaste tu técnica de cuando tú cantabas canciones de protesta, que tú querías decir una cosa, pero sin decirla. Porque, oye, bebé, tú vas a tender tu ropa en el alambre mío. Es una metáfora urbana. Es muy fuerte esa letra. Pero fíjate qué fino. Claro, claro. Fíjate qué fino. Es una canción. Y la otra me está asfixiando una pena. Sí. Ahora, pero increíble, un hombre de Dios escribiendo letras así. Parece que tú estabas borracho bebiendo romo. Si bebes romo, ¿es que tú escribes eso? No, yo no tomo alcohol. ¿Me puedo beber una copa de vino? Ajá. Si me tomo dos, empiezo a hablar muchísimo de hiparato. Ok, ok. Ya me puedo, ¿sabes? Ok, ok. Así que me tomo una y ya. Una y ya. Tú vas a... ¿Cómo es? Ok, lo que yo entendí, dijiste un hombre cristiano. Mira lo que yo he entendido. Y eso lo vine a entender más a profundidad. Eso que hacía antes, lo he entendido más a profundidad ahora, en este tiempo de pandemia, que como cristiano yo puedo ejercer un trabajo para ganarme la vida sin dejar de hacer el trabajo para tener vida eterna. Gloria a Dios. Y vida en abundancia. Amén. Entonces, tengo que trabajar y no siempre lo que tú recibes, en mi caso y en el ámbito en que yo me desenvuelvo, no te cubre para tú atender tus compromisos. Entonces, ¿puedo seguir haciendo eso? O sea, ese... Claro. No, y que es una cosa que tú la haces de manera muy profesional. Muy profesional, exacto. Quiero que me haga esa canción, pero necesito preguntarte qué fue lo que pasó en Nueva York para tú tener tu encuentro con Dios. Pero por eso, como el show de Silvio es de adelante para atrás, dale un chico a la de Oliva Vargas. Bueno, como sabía que ya tenía la acogida de los bachateros y los temas ellos son amargues, esto no es experiencia. Gracias a Dios, nunca la he tenido. ¿Seguro? No, absolutamente. Ok, está bien. Absolutamente. Pero tú querías hacer algo que le diera a los bachateros. Exacto. Entonces, Luis Vargas le va a encantar. Entonces, dice... Me estás ficiando una pena. Ay, mamá. Siento que me falta aire, lo que me ha pasado a mí. Ay, no se lo deseo a nadie, un cohete dirigido. Impactó mi corazón, mi mujer está con otro. Me ha jugado una traición. ¿Quién me ensalma este dolor y en especie a mi tristeza? Yo sufriendo amargamente, arden llamas en mi cabeza. Y aunque no tengo testigos, no cabe dudas que sí. No fue que me lo dijeron, fue que yo mismo la vi. Ay, mamá, Dios mío, don Enrique, peligroso. Yo te cuento. ¿Cómo fue que yo le llegué a Luis con esas canciones? Ajá. Abre el web primero el teléfono de su oficina. Ok. Le llamo, le digo, mira, tengo aquí unos palos de gallera. ¿Cómo te lo hago llegar? La secretaria me dice, es bien fácil. ¿Dónde tú estás? Yo en la capital. Me dice, vas a Caribe Tours, valga la promo. Exacto, exacto. Lo envía por ahí, me dice a qué hora tú lo envías y dos horas después yo voy y lo recojo. Ok. Yo mando a recogerlo. Yo mando eso como a las 10 de la mañana, como a las 12 y media, como que lo estaban esperando cuando una gallina pone un huevo en la gente pobre para la compañía. Dios, a tu favor. Sí. Porque tú sabes que a veces los artistas no escuchan los temas. Me llama el mismo Luis Vargas con el tema puesto en su radio. Me dice, maestro, usted me va a poner a coger carretera con estos temas. Ay, ay, ay. Son palos lo que usted me ha dado. Dios no me se dio cuenta. Sí. Y me dijo, yo no quiero grabar eso hasta que tú no estés conmigo en el estudio. Yo quiero que tú me dirijas cuando yo le esté poniendo las voces a esos temas. Guau. Y así fue. Me fui, amanecí un día en su hotel y al otro día por la mañana. Nunca graba por la mañana. Ajá. Pero yo tenía que irme en la tarde de Santiago para acá, regresar. Y se grabó en mi presencia. Guau. Y tuve una historia bien interesante también con Anthony Santos. Pero esa es un poco larga. No, pero vamos a llegar ahí. Pero antes de llegar a Anthony Santos, no, este show de Sirio, yo soy el Gómez Díaz de este canal. Yo aquí, aquí se hace lo... Bueno, a veces José Reyes, mi productor, me pone cara, pero al final soy yo el que digo lo que hay. Ok. Enrique, ¿qué pasó en Estados Unidos, que sé que en los años 90 te vas para allá con tu ateísmo orgulloso? ¿Qué pasa allá? ¿Por qué ese cambio de creencias? ¿Qué sucedió? Bueno, mira lo que sucede. Como militante, como militante de una organización de izquierda revolucionaria, en esos años más, más aún. El plan era, o sea, para poder cambiar el sistema y el gobierno, eso tendría que ser necesariamente por una revuelta armada. Porque teníamos la convicción, y así era que ocurría nada más, que si no era por medio de las armas, las clases dominantes no iban a ceder el poder. Y estaban dispuestos a reprimir, a provocar hasta un río de sangre si era necesario con tal de no ceder. Entonces, nosotros fuimos formados política y militarmente para eso. ¿Ves? ¿Pero qué sucede? Cuando yo estoy en este movimiento, yo estoy por amor a la causa de los pobres, a la causa del pueblo, no hay resentimiento ni odio en mí. El sentimiento que predominaba era el amor. ¿Ok? Entonces, en un momento, yo digo, obviamente, que fue el Señor, me lleva en una visión a un escenario de guerra. Y lo que yo veo allí, era una guerra fratricida, donde nos estamos matando los hermanos, nosotros, los dominicanos. Porque, ¿qué son los policías y los guardias? Son hijos de los pobres, de los obreros, de los campesinos. Así es. Y cuando yo vi aquello, yo dije, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero un cambio de sistema, un cambio de vida. Pero yo no quiero, o sea, dispararle a nadie. Porque yo estoy aquí, por amor. Entonces, eso empieza a enfriarme. ¿Ok? Y a pensar en buscar otra manera de canalizar mi ideal. Para no hacerte larga la historia, yo encuentro, leyendo los evangelios, que la verdadera revolución, la verdadera transformación de la persona y de la sociedad, solamente es posible a través de una conversión. Si abrazamos el evangelio y lo practicamos, lo vivimos, cada persona que conoce a Dios y vive la palabra, es un, provoca una revolución en su entorno. Porque primero se produce en él. ¿Ok? Y luego entonces puede contagiar a su ambiente, a su familia, de ese amor. ¿Ves? Entonces, por ahí me, digo, por entonces, Jesucristo va a ser mi líder. Con él es que, para él es que yo le voy a servir. ¿Tú ves? Como dice, dice un proverbio chino, si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá paz en la nación. Si hay paz en la nación, si hay armonía en la nación, habrá paz en el mundo. Entonces me he dedicado a eso. Y al dedicarme a haciendo prediconcierto, a compartir el evangelio, no solamente mi vida ha cambiado, sino de muchas otras personas que me cuentan, me dan testimonio de cómo el Señor ha obrado en su vida. No vamos a cambiar la sociedad, pero primero tú tienes que cambiar tu visión del mundo, de la vida, y vivir eso en tu familia. Vivir desde el amor, desde la compasión, desde la solidaridad, desde el servicio, desde la entrega. Noto, noto que siempre te gustó leer, investigar. Entonces parece que en Estados Unidos comenzaste a leer la Biblia. Por primera vez. Ah, por primera vez. Pero sucedió algo, o tu vida estaba normal, o llegó un momento que por curiosidad tú lo hiciste. Oh, no, no. Lo que sucede es que cuando yo, escúchame que te salté eso sin querer. Sí, sí, porque en el hecho de decirlo no me puede brincar la cosa. Claro, cuando yo desisto de aquel ideal, entonces se crea un vacío en mí. Yo tengo décadas. ¿Pero por qué desistes? Porque ya yo no me situaba como un ente que genera violencia, di que para favorecer a los pobres. Ya estoy entendiendo. Porque la violencia, yo entendí, es lo que trae más violencia. Exactamente. Si otro quiere ejercer la violencia, que no cuente conmigo. Ya, porque las cosas se estaban poniendo color de hormiga. O sea, ya era un nivel que del ser el cantautor, tú ibas a ser un guerrillero. Obviamente. ¿Eso es lo que tú me quieres decir? Obviamente. Tenía que tomar armas y un golpe de Estado, armar un lío. ¿Eso es lo que tú me quieres explicar? Por supuesto. Era para eso que estábamos trabajando. Ya estoy entendiendo. ¿Comprendes? Ajá. Obviamente también vinieron unos cambios políticos, no solamente en el país, sino en la región. Y yo diría que en el mundo, en aquellos años, predominaban las dictaduras en Latinoamérica. Exacto. Ya hoy día, las fuerzas más importantes de izquierda de Latinoamérica toman el poder por medio de las elecciones. Ya eso no es tan difícil. Exacto. Entonces, ahí es que te llama la atención escudriñar la palabra de Dios, leer los evangelios y sientes el llamado. Entonces, Jesús se me revela a través de su palabra, porque Él es la palabra. Amén. Él es el verbo encarnado. Y yo veía algunos pasajes que se me parecían a mí. O sea, cómo lo perseguían a Él, a mí cómo me perseguían también, cómo se le escapaba a los persecutores y cómo yo también me le iba. Porque si algún día yo tengo que escribir mi memoria, tendría que escribir como siete capítulos que se titularían Fuga 1, Fuga 2, Fuga 3. Entonces, cómo yo me le iba, a veces estando rodeado, la gente en mi pueblo celebra eso todavía cada vez que me ve. Cómo me le iba de las manos. A veces estaba yo en un cine, por ejemplo, y se metía a la policía a buscarme. Ah, porque tú eras así. A ti te andaban buscando siempre. Porque tú eras un guirguero de esos cabezas calientes. ¿Qué le dicen? Dirigente estudiantil y político del pueblo en esos años que estaban prohibidas esas actividades por la ley. Y tú las hacía. Y yo las hacía. Ya, yo entiendo. Ese es lo tuyo, era escapate a cada rato. Vivía en la clandestinidad, casi mi adolescencia y mi primera juventud, yo no salía casi a la calle, era escondido. Ya entiendo. O por lo menos no me dejaba ver de la policía así en aquellos años, ni de la guardia que a veces mandaban. Mandaron a veces hasta del G2 y Servicio Secreto a ubicarme en algún momento ahí en Tamarca. Ya estoy entendiendo. Porque era con esa intención, tú sabes, con una intención macabra que me andaban persiguiendo en aquellos años. Bueno, pues durante, en aquellos años que la represión estaba bien cruda, a veces no podíamos hacer un concierto porque la policía se metía allí. Ajá. Y entonces, como a mí me estaban persiguiendo, pero cuando yo estaba rodeado de mi gente, ellos no entraban porque era muy poco efectivo policía. Ok. Y entonces yo recuerdo que el último concierto que yo hice en Tamayo, cuando yo decidí venir a estudiar a la capital, fue un concierto a 25 cheles, centavos, para recaudar fondos para yo comprar una cama sándwich, para alojarme en una casa que me iban a acoger, pero no había cama. Ok. Y para comprar una cama sándwich, para alojarme en una casa que me iban a acoger, armamos un grupito dirigido por Armando Oliveros. El maestro Armando Oliveros. Que es de Tamayo. Ok. Y en donde también tocaba Alexis Duval, el bajo. A ese concierto se metió la policía a buscarme. ¿Qué? Entonces la gente se quilló con la policía porque no quería que me tocaran. Ajá. Porque esa gente en Tamayo eran locos conmigo, todavía hay muchos que son fanáticos. Ok. Y empezaron a comprar, a tener botella ahí al lado, dijeron que si me ponían la mano, el teniente iba a salir con el Kepi al revés. Ay, mamá, sí. El asunto fue que me dijeron, Enrique, vete, te van a acoger preso. Y yo, no, yo voy a terminar mi concierto. Y llegaron temprano, yo terminé mi concierto tranquilo. Ajá. Cuando yo terminé, hice como que agarró. Ajá. Y fui de aquí, escupí para afuera. Salpé una verja. Al mando, Oliveros siguió corriendo. Con el maestro también. Al mando. Ay, Dios mío. Y apresaron a todos. Ay, Alexis Duval se quedó preso. Alexis Duval, todos los muelbaterijitas, todos. Lo agarraron preso. Nada más nos escapamos, Armando, Oliveros y yo. Oye eso. Al otro día, ya yo estaba aquí en la capital. Ok. ¿Y la cama sandwich pudiste? Sí, pudimos comprar la cama sandwich. No, pero historia fuerte. Y esa es una. Ellos decían que yo me sabía de que la oración de la culebra, yo no sé lo que es. Ajá. Porque de que siempre me he leído. Ok. Escúchame, Enrique, porque demasiada información. Anthony Santos, ese tremendo éxito que le haces. Cógeme la guitarra para que el pueblo sepa de qué estoy hablando. Esa es una historia. Esa es una historia. Una hembra como tú, me la recetó el doctor. Encontré la medicina a mi quebranto de amor. Tal vez se creyó el doctor que iba a sacarme dinero, curándome lentamente, cuando Colón baja el dedo. Tan solo una dosis de amor al acostarme. ¿Cómo es? Me olvidé el tono. No, no, dale, dale. Tan solo una dosis de amor al acostarme. ¿Cómo es? ¿Tatarme? Yo no me acuerdo los tonos. Me dijo el doctor que era todo para sanarme. Y yo en mi desesperación por no sufrir de nada. Me doy una dosis también por la madrugada. Ay, babasita, esto sí está bueno. Lo que pasa es que muchas de estas canciones yo las compongo y jamás las vuelvo a ver porque no las uso. No es una frecura mía que te estoy poniendo a tocar todos estos temas. ¿Cómo tú vas a tener la memoria? Son muchísimo éxito, mi hermano, más esta producción que tú acabas de tener, ¿dónde está ese éxito con Johnny Venturi? Te vamos a hablar de eso más adelante. Sí, demasiada música. Hazme el cuento de Anthony Santos. Bueno, ¿cómo le llego yo a Anthony Santos? Es una cosa que parece de novela. Ok, dale. Tú sabes lo huraño que es Anthony Santos. No, complicado. Yo llego a la capital después de 10 años ausente en el año 2000. Ajá. Y me pongo a componer esas canciones como ya dijimos. Dijimos, entonces, ¡pah! Anuncian que Anthony Santos se va a presentar en la capital por primera vez después de 3 años. Ok. Porque él se daba el lujo a 3 años sin venir. Sí, sí, él así. ¿Antonio Santos? Sí. ¿Antonio Santos es así? Cuando me dicen que, cuando yo oigo la promoción. Perdón, yo le dije, quiero una entrevista con Anthony Santos. Hermana, ella me dijo, él no está en eso. Así mismo me dijo. Digo, pero es Silvio Mora. Me dice, puede ser el presidente de la República. Anthony Santos, no está en eso. Digo, pues está bien. Está bien, mía. Entonces, digo yo, me le voy a tirar como los federales. Ok. Yo no hago vida nocturna, pero yo voy a ir. Era en la carretera a Mella, en un carguaz que parecía un estadio de fútbol. Ok. Llego yo como a la 10 de la noche. Yo no tomo esas cosas, pero compro un, había que comprar algo. Ajá. Una botella de ron y dos refrescos. Ando con mi esposa y con una sobrina y alguien más. Y ahí estoy yo esperando a mi hombre. Ok. 11 de la noche, Anthony Santos no aparece. Ok. Todo el mundo está maldiciendo a Anthony Santos. El hombre no ha llegado. 12 de la noche se aparecen los músicos. Pero nada de Anthony Santos. Ay, Dios mío. Crecen las maldiciones para Anthony Santos. Digo yo, yo no puedo amanecer aquí. Ok. Yo sé que él va a venir en algún momento, pero ya es demasiado tarde. Me voy. Pero antes le voy a entregar este material a uno de los músicos para que se lo entreguen a él. Ok. Me acerco a la tarima y hablo con uno de los músicos, un guitarrita. Le digo, mira, yo soy Enrique Félix. Él del melado de Mireia. Exacto. Digo a ver. Sí. Yo tengo aquí unos palos de gallera para Anthony Santos. Yo te lo puedo dejar a ti para que tú se lo entregues a él, que yo me tengo que ir. Me dice el músico, mire, si usted supiera que nosotros no hablamos con Anthony Santos. Espera, ¿cómo así? Ah, pues ya yo me siento bien. No, pues yo pensé que el problema era conmigo. Es que él es así. Nosotros nos vemos en tarima y ya. Y fuera. Ok, está bien. Pero aquel gordo que está allá, que es la seguridad de él, usted se lo entrega a él y él se lo va a dar. Ok. Entonces voy donde el gordo, me le hago la misma presentación y me dice el gordo, no hay problema, desde que él llegue yo se lo entrego. Ok. Cuando ya yo estoy poniendo huellas revés, que me voy con mi casa. Veo un movimiento grande. Todo el mundo, hay un silencio sepulcral. Aquello parecía la segunda venida de Cristo. Ajá. Anthony Santos se asoma. Ay. Y llega. Y ya la gente no está maldiciendo. No, 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 claro, ya no. Llegó el hombre. Se le olvidó todo eso. Ok. Eran como a la una de la mañana. Ok. Y llega Anthony Santos, se sube en tarima y arranca. Y el hombre, por nada, el mundo para. Como dos horas tocando. Sin parar. Sin parar. Y tú te quedaste ahí. Yo me quedé. Ok. ¿Y qué magia que tiene ese hombre? Yo quiero ver lo que va a pasar con mi material. Ok. Cuando termina Anthony Santos, no hay manera de acercarse a la tarima porque es una multitud enorme alrededor que rodeaba la tarima, pero yo quiero llegar, acercarme y dando codazos, empujones, trompadas, mordidas, me acerco más o menos donde yo pudiera bocear al gordo de la seguridad para ver qué me dice. Anthony Santos se queda en tarima con una rubia ahí, acariciando, dándole besitos y todo. Ok. En una veo yo que el gordo se le acerca y le entrega algo. Ajá. Y Anthony lo recibe y se queda mirando y le dice algo, pero yo no oigo nada. Ajá. Y luego le devuelve el material al gordo. Digo, anda pa'l carajo, rechazó mi canción. Ay, 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 ay. Entonces, el gordo está dando vueltas. Cuando se acerca al lado donde yo estoy, digo, gordo, dime, ¿qué pasó? Dice, oh, te quería ver. Y me dijo, yo, ¿tú viste que yo se lo enseñé? Ajá. Y él me dijo, mira, si eso es de Enrique Félix, guárdalo bien, porque es un que eso es oro. Yo no sabía que Anthony Santos. Te conocía bien. Y tenía esa referencia de mí. Tú, ok. Si es de Enrique Félix que viene, guárdalo, porque eso es oro. Me dijo el seguridad de él. Perfecto. Me fui tranquilo. Ya. Y tú dijiste, valió la pena la batalla de esta noche. Pero no terminó la cosa ahí. Ajá. Dos días después, me llama Anthony Santos a mí. Ok. A mi casa. Con la guitarra en la mano. Me dice, maestro, oiga cómo va a sonar su canción. Y me la canta. ¿Qué? A Tony Santos. Ajá, pues Tony Santos no es tan tonto, ¿no? Un tigre. Me la canta y me dice, mire, maestro, yo quiero que usted sepa, yo tengo mi producción, mi próxima producción completa. Ok. Pero para que tú no vayas a pensar que yo he ignorado sus canciones, yo voy a empezar a meter una o dos en cada producción, incluyendo en esta que va a salir. Lo voy a hacer en un espacio. Y así lo hizo. Empezó con Dosis de Amor, después Tu Pecho es mi Habitat, Camarera, Chocolate en su Pecho, en fin. Perfecto. Y esa fue la historia. Pero luego yo quise hablar con él, no hubo forma. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Un saludo a Tony Santos. El Mayimbe de la bachata. Aquí lo queremos con cariño. Todo lo que hemos dicho aquí, tú sabes lo que yo dije ahorita, pero yo sé que algún día estará en el show de Silvio. Claro que sí. Lo queremos mucho porque Dios está ahí, sabe que lo queremos mucho y hacer un reconocimiento a su carrera. Venga para acá, Tony Santos, Mayimbe, que aquí es que moran. Aquí es que mora la historia de todos los artistas. Ay, Enrique, son tantas historias contigo. También les ha hecho grandes salsas, éxitos en la salsa, a orquestas como el Gran Combo. También hay una salsa que se pegó mucho aquí en República Dominicana del grupo Los Hermanos Morenos. Manos Morenos, La Paila, sí. La Paila. Medio mundo anda diciendo que tú me tienes amarrado, que no salgo de mi casa, que me acuesto muy temprano, que me he vuelto un alelado. Ahí. Y comenta a mis amigos que eso no se justifica, que el hombre para ser hombre, requisito indispensable es darse su escapadita. Ay, mamá. Bueno, el coro dice, estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza cuando ella menea a la paila. Ahí está mi recompensa. Ay, mamá, sí. Una historia de varios éxitos. Hacerte una entrevista a ti, Enrique, es demasiado profundo, pero yo sé que hemos podido lograr grandes cosas. Cada vez. Ay. Que me peleo. Espérate, espérate. No, no, ahí voy, ahí voy. Félix de Olio, un gran cantante de la República Dominicana, porque Enrique Félix, además de salsa, de bachata, de merengue, ha escrito baladas, bolero para intérpretes como de Olio. Dale otra vez que ese éxito me gusta. Yo pierdo. ¿Qué se llama? Me olvidó un poquito. No, pero yo me recuerdo. Yo me recuerdo. Cada vez que me peleo contigo, mi amor yo pierdo. Con tan solo retirarme tu palabra, por las noches siento el frío. Tremendo, Enrique, tremendo. Dios mío, son tantos éxitos, mi hermano. Me he sentido tan bien con esta entrevista, porque he tratado de profundizar contigo para que conozcan el Enrique Félix, el ser humano. Vuelvo y repito, esta entrevista viene siendo un reconocimiento a tu carrera, más que una entrevista de información, de hablar sobre lo que está ocurriendo con esta canción con Johnny Ventura, que no, coge la guitarra de nuevo, porque ese tema, o yo vi a Kenny Grullón que subió en las redes sociales, la estrofa principal de este tema, que ha llamado mucho la atención, porque vuelves a utilizar en tu composición lo jocoso, lo divertido, con lo lindo, con la calidad de tus letras, y de verdad que estoy muy contento de que hayas logrado este éxito con esta canción, con una leyenda del merengue que vivirá por siempre en nuestro corazón de Don Johnny Ventura. Actualmente en YouTube el tema tiene 1.800.000 views, y yo sé que después de esta entrevista va a llegar a 2 millones. Ustedes buscan Enrique Félix, featuring Johnny Ventura, Temperatura Ambiente. Dale un chin para que el público sepa cómo es que va la suerte. Con el paso de los años, he aprendido tantas cosas, que si no las saco fuera, van a explotar en mi boca, si no lo digo cantando, muere la música en mí, y como vivo por ella, aquí va lo que aprendí. Que la cerveza se toma bien fea, el té se toma caliente, los problemas se toman con calma, y el vino temperatura ambiente. Sabroso, 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 tremendo, tremendo Enrique. Arreglos de D.C. Salcedo. Ay, D.C. Salcedo, qué trabajo más excelente ha hecho con ese arreglo, y no solamente de ese tema, vienen sorpresas por ahí, no lo voy a decir, no sé si estoy permitido. Todavía no, todavía. Pero es una tremenda canción. Producción ejecutiva de Majinba Music. Ay, Majinba Music. Ay, Marti Cueva. Marti Cueva, esa sí es buena. Marti, te quiero, gracias por apoyar el talento nacional. Marti, yo la defino como una norteamericana, pero con ese corazón dominicano. Estoy equivocado. Una dominicana, una gringa platanada. Una gringa platanada, exacto. Porque tú la ves, tú sientes que es una americana, pero dentro de ella vive y siente el merengue, y siempre ha apostado a la calidad de la música dominicana. Si fuera por mí, a Marti Cueva habría que hacerle una estatua. Así mismo es. Un homenaje de parte de los músicos, especialmente a los compositores dominicanos. Así mismo es. Yo también puedo decir públicamente que le agradezco mucho su apoyo en momentos de mi carrera difíciles. Ella ha sido una persona que siempre me ha apoyado, por eso la respeto mucho. De ser sobre su seriedad, sobre su gran corazón, para apoyar a los artistas en cualquier momento. Tengo más de como 30 años bregando con Marti, no tengo ninguna queja. Así mismo, yo también. Gracias a Marti, gracias a Dichen, gracias a todos los medios que se han abierto apoyándonos. Gracias al público, gracias sobre todo a Johnny Ventura. Yo digo que la idea de hacer este featuring surgió como cinco años antes. El que se toma bien fría, el que se toma caliente, los problemas. Johnny, cada vez que, las pocas veces que nos encontrábamos, de alguna manera él se la arreglaba para traer el tema, para él expresar cuánto me aprecia, me admira. Y siempre terminaba diciéndome, Enrique, yo quiero que tú sepas que para mí sería un honor, un privilegio, si tú lo consideras así, yo ser parte de una producción tuya. Por eso lo dejó así mismo en un video también que dice, cuando terminamos de grabar la canción, hoy he cumplido con uno de los sueños más grandes de mi vida. Grabar una canción a dúo y haciendo featuring con uno de los artistas que más admiro, quiero y respeto de mi país, Enrique Félix. Grabar con Enrique Félix me da paz y me da esperanza de que tengamos alguna vez un mejor país para todos. Así hablaba Johnny de este servidor. Tú puedes conseguir ese video por ahí para que lo diga él, no lo diga yo. Así es, Enrique, cuando hablan de Johnny, yo me pongo, ya tú sabes por qué. Es un artista que forma parte de la historia de la música dominicana y yo me imagino el honor que sientes de haber podido lograr eso con él y sus palabras hacia ti. Hoy escuchando tu historia, sabía de tu calidad, de los grandes éxitos que habías hecho. Pero realmente te defino como un líder en lo que tiene que ver la composición dominicana y has hecho una gran obra por el arte dominicano. Te lo agradezco también estos regalos que me has dado hoy. Me siento muy bien. Enrique Félix, además de compositor músico, ha escrito libros que tienen que ver especialmente para la niñez. Este es un libro para niños bilingües, en español y en inglés, para comunicar valores. El propósito de ese libro es brindar apoyo para que la familia, la escuela, la sociedad, permitan que cada niño descubra por cuenta propia los fundamentos de una vida en armonía, sana, solidaria y feliz. No es un coloring book, es un libro de valores, pero como valor agregado tiene que se puede colorear también. Esto es para mi hijo Ismael. Entonces, a mí me llamó mucho la atención aquí, porque Enrique también ha escrito libros que tienen que ver con humor, pero humor cristiano. Es un humor sagrado, un libro que se titula El Profeta Encapuchado. Duré 12 años trabajando en ese proyecto. Me interesa leer eso. De esos 12 años me leí la Biblia unas tres veces y por alguna razón el Señor ponía humor en mí y tenía material como para dos tomos. Pero la idea no era poner todo lo que hicieras reír, sino un humor que edificara la palabra. Pues te prometo que voy a leer eso. A mí me encanta, me encanta el humor. Hay una versión en audio. Ah, sí, sí, que tú me lo diste, que ahí lo puedo escuchar en el carro, tranquilo. Bueno, Enrique Félix, si ustedes quieren seguirlo, sus redes sociales van a salir ahí, ¿no? ¿No? ¿Verdad, José Reyes? Sí, claro. Enrique Félix 55. Hermano Enrique, para despedirnos, tengo... Voy a tener que hacer una segunda parte con Enrique porque me faltaron muchísimas cosas. Discúlpame, pero que ya esto parece una serie de Netflix. Vamos a ver. Enrique, la pregunta bucapié para Enrique Félix. Escúzame, Enrique, pero tengo una pregunta bucapié para ti. Para Enrique Félix, opinión tuya, tuya personal. Los cinco mejores intérpretes del merengue son... Alex, bueno. Alex, bueno, me gusta. Sigue, sigue. Rubi Pérez. Rubi Pérez, la voz más alta del merengue, me encanta. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, tremendo, que ha podido lograr ser a nivel mundial uno de los artistas principales de la República Dominicana. Sigue. Peñazuazo. ¡Ay, durísimo! Para lo ahí, tú estás dando una selección muy fina. Peñazuazo, peligroso swing, uno de los más duros merengueros dominicanos. Sigue, te falta uno. Todos son mejores, déjame decirte. Sí. He mencionado cuatro, pero en ese lugar pudo haber estado cualquiera otro lo que no mencioné. Claro. Y en quinto lugar, Silvio Mora. Ay, espérate, Enrique, no me hagas eso que voy a llorar. Ah, espérate un momento. Te quiero, Enrique. ¿Por qué tú dices? Eso es para hacerme sentir bien. No, 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 es que tú tienes lo tuyo. Tú lo que eres, mi hermano, es una cosa que alborota hasta los cuerdos. Gracias, mi hermano, gracias, Enrique. Para mí ha sido un honor tenerte aquí, mi hermano. Dios te bendiga. Si quieres darle un último mensaje a todo tu público, sé que esta entrevista va a ser histórica, va a ser muy especial. De la manera que te abriste, todo lo que contaste, te lo agradezco mucho. Bueno, yo primero quiero darle las gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar aquí en este medio tan popular, de tanta difusión, de tanta cobertura, como es el de este medio, de este canal de Silvio Mora. Quiero agradecerle a todos ustedes por ese apoyo que me han brindado durante tantos años, y que me reciben ahora, a pesar de que yo tenía tantos años fuera de este medio, porque yo estaba y sigo estando, haciendo un servicio por ahí para la gloria de Dios en el ámbito eclesial. Quiero darle las gracias también a la prensa que me ha acogido con tanta calidez. La prensa escrita y también los medios audiovisuales, televisión, obviamente radio, y los programas virtuales que se hacen. Exactamente. Así que síganme en mis redes, enriquefeliz55, en Instagram, y también pueden suscribirse a mi canal de YouTube, que lo encuentran fácilmente, se escribe enriquefelizpredicam, y ahí mismo te sale ya. Con nosotros, un compositor histórico de la música dominicana, un científico de lo que es el arte popular, ¡Enrique Feliz! ¡Gracias Silvio! Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ti. 30 de septiembre, a petición popular, se repite la historia. Silvio Mora en el Teatro Chao, cuarto nivel de Agora Mall. Y también la vieja, que lo baila en la niña, y también la vieja. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene Pirulo, 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 ahí viene Pirulo. Aquí, allá en Nueva York, él se iba a morir, el día de San Givir, se estaba acercando, y todo el mundo allá lo estaba observando, pero lo que él no sabe es que aquí también, el que pueda olvidar, se lo van a comer. ¡Gracias!